Yo, yo, yo Deja de vivir con el miedo del que dirán Llega lo que diga siempre lo criticarán Afán de fantasiar, volar por ahí No necesito dormir para poder soñar, verán Una mente sin un final, un estilo criminal Palabras que duelen y no se olvidan Y no lo un animal, el instinto le domina Tu animad y a ser tú no cambies aunque lo pidan Y yo me pido una birra, la vacío en mi morro Luego me hago un porro, así no me como el tarro Yo corro como un perro, dejo huella en el barro Tú pides socorro, si es rimando tenés carro Agarro un bolígrafo y apuñalo el cuaderno Le saco todo el jugo, él ya sabe lo que pienso Así la tinta sola pinta el mal que yo llevo por dentro Y me desahogo Si las penas no se olvidan las ahogo Capacitado pa' hacerlo todo Y aquí sigo tan orgulloso por nunca seguir la moda Por solo seguir mi modo Déjate llevar, déjate llevar Yo medito como bebo, como y meo un día tras otro Me encargo de mi mente, no de embellecer mi rostro Lo que hoy es una herida, mañana será una costra La vida gira como una rosca No soporto que me digan lo que debo de hacer Tampoco que si lo que hago ve está mal o bien No soporto al típico flipao que lo cree todo saber En resumen, almenda que le den Yo rimo sin un clon a mis sonidos hoy cien Frases se pegan a tu cerumen Huyen algunos cuando me oyen ya ven Yo me estoy quedando sordo y aún así subo el volumen Ahora fumen si quieren, si quieren beban La vida son dos días de mierda luego que queda Huesos bajo tierra, cenizas sin humareda Y no pienso volver a casa si no vacío mi cartera Si no vacío mi cartera Deja de llevar, déjate llevar, déjate llevar Déjate llevar, déjate llevar Déjate llevar, déjate llevar Déjate llevar Oh sir, my fire is very slow Ohhhh